Y todo lo que sucede alrededor del Club América La puedes encontrar en OneFootball La mejor aplicación para seguir los partidos minuto a minuto Y el día a día de tu equipo favorito Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues Hoy ha llegado el día Después de la aplastante victoria en Copa Regresamos a las carreteras y volvemos a Guadalajara Paramos muy temprano, son las 7 de la mañana Y el día normalmente rombo a Guadalajara Tu es derroté, derrotant, on a normal au torrent Tu crées ton propre environnement Fermé en fermant la porte aux sentiments La débrouille pour éclipser un bien même dissimulé Tu te donnes une conscience environnementale Tu as les glutes pleines comme un animal Dérangé, dérangeant, sexuellement parlant Des bonnasses à tes pieds, finis tes plus adolescentes Tu t'en passes, te dégarnis La mémoire flanche, tu pourris Tu n'as pas besoin des autres pour on va comprendre qui je suis Qui je suis De culture tu manques, d'assurance tu manques De bon passage tu manques, en soirée tu flanches Segunda parte de esta historia Llamada el Clásico Nacional en una semana Venimos de ganarles Humillarlos No jugaron absolutamente a nada Y hoy jugamos en su casa Con amplias posibilidades de ganar Esperemos que sea un mejor juego De lo que fue el miércoles Allá en el Azteca Y a nosotros nos serviría mucho el ganar Porque nos suman tres puntos Hacia la calificación Allá no es tanto Porque nos hunde en la tabla Pero yo creo que sí podemos ganar Y podemos sacar un buen resultado Hoy tenemos que ganar Hoy es parte de aguas en el torneo Para poder ganar, sacar tres puntos Seguir humillando a este equipo Y marcar una diferencia de aquí en adelante En rumbo a la liguilla El ambiente es gigantesco, enorme La vibración Los corazones laten Las cuerdas vocales explotan Aficionados que viven la intensidad del fútbol ¡Venga, vámonos, clave a la futa madre! Este es el juego de juegos El Clásico de Clásico ¡Venga, vámonos, clave a la futa madre! 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 ¡Así, rapidito, muertos, muertos! Hay que comentarles de este video Que estamos, hay alguien en medio Que es Chilla Hermana, entonces Es un personaje consciente, respetable, que sabe aceptar las cosas y es sorprendente. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, cabrón! ¡Es tuyo! ¡Bien! 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 La cuestión es que Chivas jugando así, con un goleón de tren, estando en su casa, y hace que la América juegue más abierto y con más oportunidades más que al segundo. Se está echando para atrás, está jugando de golpe. Más que quiera Chivas así. Y se va abriendo a hacer la misma situación. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y nos dotamos! ¡ anymore chivas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En la verga está esta equipo! Que... ...5.30 hicieron un cambio. Hasta le duele! A Molina me lo echa, karma se llama eso, y vámonos, eso papi, ahí, ahí, eso, calmadito que hay el segundo, calmadito que hay el segundo. ¿Se quejan de que yo hablo como argentino, canto como argentino? ¿Me escucharon? No me vengan a hinchar las pelotas cuando cante, cuando hable, o cuando diga algo, porque hay peores. La América sale igual para el segundo tiempo, no hay muchos cambios que hacerle, solo hay que apretar más al ofensivo, creo que podemos marcar unos 3 o 4 goles más. ¿Qué es la noche? ¡Viva! 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 ¡Viva ¡China! 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 Yolanda, cabrón. ¿Qué hace? Dale rebaño. ¡China! 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 Se van y con casi un chico. ¡El Colesterol mata, culero! El mejor portero de México está ahí. ¡El eterno campeón! ¡Campeón! ¡13, 13, 13, 13! ¡Solo! ¡Compren sus copas! ¡13, 13, 13! ¡Tenemos 13! ¡Mira! ¿Cómo está difícil? ¡Estoy perdiendo! ¡Mira! ¡Estás amargada! ¡Un triunfo! ¡Un triunfo! ¡Un triunfo! ¡13, 13, 13! ¡13, 13, 13! ¡Y otra felicidad que se disfraza con la derrota! ¡Mira! 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 ¡Ya está el gol! ¡Mira! ¡Mira súper cheques! ¡Mira한데 con un triunfo que están izando! ¡Mira súper leve! ¡GIF! 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 ¡GIF!ng! Se comieron 4 en una semana. Se comieron 2 derrotas en 1 misma semana. Eliminados de Copa, hundidos en la liga y no muestran siglos de vitalidad en ningún momento. Siganla chupando. Me encantan los argumentos estúpidos de la gente de Chivas, que sigue diciendo que la América, que era hijo de Televisa, que le regaló los dos partidos. Cuando no aceptan que no jugaron absolutamente nada y que piden la salida de su técnico, la América fue superior en los dos partidos, fue superior con cuatro goles en los dos partidos. Y Son es el único grande, no hay más. ¡Muchoacán! ¡Muchoacán! ¡Un saludo hasta Sonora! ¡Un saludo a Paraguay más Sonora! ¡Vamos a la foto con el suelo! ¡Un beso! ¡Vamos los clans a la puta madre! ¡Muy bien, gracias! ¡Gracias amigo!